Muy buenas y bienvenidos a Choyos Bandidos. En este vídeo vamos a analizar en profundidad una de las freidoras más famosas y nuevas de la marca Kosori. Se trata de la Kosori Turbo Blade, una freidora de aire de gran capacidad y que a primera vista impresiona por sus buenos materiales y acabados premium. En este vídeo vamos a analizarla a fondo, porque gracias a sus novedades y funciones es una Air Fryer que no solo enamora por fuera, sino también por dentro. Así que vamos allá, por aquí la tenemos. Como es de esperar, viene en una caja bastante grande y por supuesto muy bien protegida. Lo primero que vemos es la rejilla o placa de cocción, de la que después también hablaremos en detalle. Y ahí está. Pero antes de nada, comentar que viene con un librito de recetas bastante completo que ya os mostraré más adelante. Contemplemos la Kosori Turbo Blade, una freidora de aire sin duda digna de una buena presentación. Una auténtica preciosidad que cuenta con un diseño que no deja indiferente a nadie. Sabía que tenía un diseño bonito, pero aún así me ha impresionado bastante verla en persona. Y es que es muy estética y se nota que está construida en materiales de gran calidad. Algo que me ha encantado también es su pantalla. Se trata de un panel táctil de gran tamaño que es muy intuitivo y estético. El material de la pantalla se siente muy bien y hay que resaltar su buena calidad. Su rejilla cuenta con agujeros más grandes para permitir que el aire pase con mayor fluidez por debajo de los alimentos. Y aquí podéis observar el tamaño de la cubeta, que es bastante amplia y con bordes redondeados pero cuadrada, que es lo mejor para poder aprovechar el espacio lo máximo posible. En cuanto a su resistencia, cuenta con una muy potente y que combinada con su potente ventilador que se puede llegar a ver ahí detrás, permite dejar los alimentos crujientes y cocinados por ambos lados por igual, ya que hace que el aire fluya por todo el espacio de forma uniforme, incluso por debajo de los alimentos. Dicho todo esto, pasamos a verla ya colocada en mi cocina, que es donde tiene que estar. Es sin duda muy agradable a la vista y la verdad que queda muy bien. No dan ganas de esconderla como otros aparatos más feos. Impresiona que sea tan compacta y ocupe tan poco, teniendo en cuenta que se trata de una freidora de aire de 6 litros de capacidad. Conserva un tamaño bastante compacto, mucho más desde luego que el resto de freidoras de 6 litros del mercado, que son bastante más voluminosas que esta. Y eso que estamos ante una de las freidoras con mayor potencia de la marca Kosori, con 1725 vatios. Pero lo que verdaderamente marca la diferencia de esta freidora de aire son sus innovaciones. Y es que esta freidora cuenta con unas características bastante novedosas respecto a las demás freidoras Kosori y en general al resto de freidoras de aire del mercado. Uno de los aspectos más novedosos y destacables de esta freidora es que cuenta con 5 velocidades del ventilador, que se ajustan automáticamente según el modo de cocinado que selecciones, permitiendo una distribución del aire mucho más óptima y ofreciendo un cocinado más personalizado. Uno de los factores más relevantes a la hora de elegir una freidora es, obviamente, su temperatura máxima y mínima. Pues bien, esta freidora me atrevería a decir que tiene el mejor rango de temperaturas del mercado, ya que cuenta con una temperatura máxima de 230 grados centígrados. La misma temperatura que puede alcanzar un horno convencional. Y con una temperatura mínima de 30 grados centígrados, que ya nos permite realizar dos nuevos tipos de cocinado, que pocas air fryers permiten, que son deshidratar y fermentar yogures o leudar masas. Cuenta con una temperatura mínima muy baja y con una máxima muy alta. En gran parte todo esto es posible gracias a su llamado motor DC, un motor de corriente continua que le garantiza una mejor eficiencia, permitiéndola, entre otras cosas, ser más rápida y consumir menos electricidad que otras freidoras de aire. Lo de la velocidad es algo que después probaremos a fondo. Pero sí, esta freidora se caracteriza por cocinar muy rápido. Pasamos a hablar de sus programas de cocinado y de todas las configuraciones que permiten, porque son muy interesantes. Al contrario que la mayoría de freidoras de aire, que suelen contar con botones con programas preestablecidos en función del tipo de alimento, esta freidora se centra en ofrecer una mayor cantidad de modos de cocinado. Mientras que en muchas freidoras se pueden encontrar botones como patatas fritas, pollo, pescado y tal, en esta, en lugar de estos programas, tendríamos un mayor número de modos de cocinado. Algo que bajo mi punto de vista es bastante más acertado y profesional. En total cuenta con 10 programas o modos de cocinado. Estos primeros 4, airfry, roast, grill y frozen, cuentan con la velocidad máxima o turbo, como bien se puede ver aquí. Ah, y por cierto, el modo frozen no es para descongelar, sino para cocinar alimentos que vienen congelados, como croquetas, calamares o patatas fritas, por ejemplo. Luego tendríamos los modos precalentar, recalentar, hornear, mantener el calor, deshidratar y el modo proof, que se usa para enleudar masas o fermentar yogur, lo que os comentaba antes. Para cada uno de los modos, la freidora selecciona un tiempo y una temperatura predeterminados, que podemos subir o bajar en función de lo que queramos cocinar. Y en cuanto a la velocidad del ventilador, esto es algo fijo para cada modo, por lo que no podremos modificarlo. Por otro lado, en su librito de recetas vienen indicados los tiempos y temperaturas adecuadas para muchos alimentos. Resulta muy útil para empezar a familiarizarse con la freidora. La verdad que son una gran cantidad de modos, que ofrecen una forma de cocinado más precisa y exacta gracias a sus distintas velocidades de aire y a su amplio rango de temperaturas. Algo que también es bastante amplio son sus configuraciones de tiempo, que en función del programa seleccionado se pueden ajustar entre un mínimo de un minuto y un máximo de 30 minutos o de una hora, y que llega hasta las 12 horas en el modo leudar y hasta 24 horas en el modo deshidratar. Un rango que permite cocinar con bastante libertad todo lo que quieras. La verdad que gracias a todo esto, es una freidora de aire perfecta tanto para los que no hayáis tenido ninguna todavía, como para los que buscáis algo más profesional. En cuanto a su nivel de ruido, es bastante bajo. Según la marca, es de unos 27 decibelios. Lo cierto es que es bastante silenciosa y para nada molesta. Emite un ruido que sería algo así como un ruido blanco relajante. No puedo aseguraros con certeza los decibelios de ruido, porque no puedo medirlos. Pero para que os hagáis una idea, aquí me estáis escuchando hablar a la vez que la freidora está en funcionamiento. Y como podéis ver, aquí cerca se escucha un poco más, pero en cuanto nos alejamos un poco, el nivel de sonido baja bastante. Y os aseguro que no molesta en absoluto. Se puede estar por aquí por la cocina tranquilamente, sin que den ganas de irse. Otra de las cosas que también se agradecen, como dije, es su tamaño compacto. Es bastante manejable y cabrá prácticamente en cualquier cocina. Por regla general, las freidoras con esta capacidad son más voluminosas y ocupan más espacio. Ahora mismo vas a estar viendo en la pantalla las medidas de esta freidora, porque sé que muchos necesitáis saber las medidas exactas para poder comprobar si tenéis espacio en la cocina para colocarla. También os dejo por aquí las medidas del cajón por la parte de dentro, para que tengáis una idea más exacta de su tamaño y de la cantidad de alimentos que caben en él. Ten en cuenta que para que funcione de la forma correcta, no debes pegarla demasiado. Hay que dejar espacio para que fluya el aire correctamente, tanto por la parte de atrás como por arriba de la freidora. Esto es así con todas las freidoras de aire. La recomendación general suele ser dejar unos 13 centímetros de distancia con respecto a la pared o a muebles. La he estado probando un tiempo y la verdad que me facilita bastante la vida. Se puede cocinar de todo, y bastante rápido. Y es que gracias a su motor cocina más rápido que el resto de freidoras y además consume un poco menos. Obviamente la prueba de las patatas fritas es algo imprescindible que no podía faltar. Y la verdad que se hacen súper rápido y quedan genial. Como comenté antes, gracias a que su rejilla tiene más hueco por donde pasar el aire y a su potente motor y ventilador, el aire fluctúa también por debajo, dejándolas crujientes por igual, sin que haya que sacarlas y remover a mitad de cocinado. Aunque si echas una cantidad más grande, como he hecho yo, sí que es necesario moverlas un poco, para que se doren por igual. Eso sí, importante tanto en esta como en cualquier otra freidora, no hay que cargar demasiado la cesta, para que las patatas o cualquier comida se hagan de forma uniforme. También os recomiendo bastante que si no lo tenéis, os compréis un spray de aceite, ya que viene muy bien para echar un poco encima de algunas comidas y que queden más crujientes y sabrosas. Y es algo que se usa prácticamente para cada comida. 6 litros es una capacidad bastante grande. Aquí podéis ver cómo cabe perfectamente un pollo de 1,8 kilogramos, aproximadamente. Yo, desde que la tengo, es aquí donde lo suelo hacer. Porque tarda menos y porque consume menos de la mitad de la electricidad que consumiría un horno convencional. Según Kosori, su capacidad permite cocinar para unas 3 a 5 personas. Y sí, la verdad que es un tamaño perfecto para familias. Es una freidora con la que no te faltará espacio y que a la vez ocupará poco encima de la encimera. Desde el principio me llamó bastante la atención la posibilidad de deshidratar fruta. No es algo que me guste especialmente, pero en fin, me generaba cierta curiosidad. Eso sí, es un programa largo que dura unas cuantas horas. Así que mejor cargar la cesta con mucha cantidad para así aprovecharlo más. Para los primeros usos me guié bastante por su libro de recetas, ya que al comienzo hay una parte donde da indicaciones de los tiempos, temperaturas y modos de cocinado más apropiados para bastantes tipos de alimentos. Además, cuenta con recetas bastante interesantes y que podéis encontrar en su aplicación de móvil también. Y tiene algunas recetas sencillitas y rápidas, con las que empezar a cogerle algo de soltura, como estas salchichas envueltas con hojaldre. Además de algunos postres súper fáciles y rápidos, como es el caso de este brownie, con un tiempo de cocinado de aproximadamente unos 16 minutos. Poco más de 25 minutos contando la preparación de la mezcla. Y la verdad que está muy bueno. Bueno, estaba. Aunque tengo que practicarlo un poquito más, eso sí. Y después de cocinar, como bien sabréis, hay que lavar. Y en esto hay que darle otro punto bueno. Y es que es muy fácil de lavar. Tanto la cesta como la rejilla se pueden meter en el lavavajillas. Aunque bueno, la verdad que se limpian bastante fácil y rápido a mano. Pero bueno, quien quiera, pues ya sabe que puede meterlo al lavavajillas. Lo único que hay que tener en cuenta es no usar estropajos abrasivos, ya que podríamos rayar su capa antiadherente. También os gustará saber que está libre de BPA y PFOA, que son compuestos perjudiciales para la salud que se suelen encontrar en productos de cocina. A la hora de comprar una freidora de aire, es importante revisar siempre que esté libre de estos materiales perjudiciales. Es una freidora con la que, gracias a todos sus programas, funciones y tecnología, con un poco de práctica vas a poder llegar a cocinar a la perfección una infinidad de platos. Solo es cuestión de ir pillándole el puntillo a cada modo de cocinado, para subirle o bajarle temperatura o tiempo y dejar así los platos a tu gusto. En cuanto a su precio, es una freidora que, aunque pueda parecer que tiene un precio muy elevado, en realidad no lo es para nada. Y más teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Se vende en Amazon, donde tiene un precio que suele variar bastante. A veces está en 139, otras veces en 149 euros. Suele cambiar mucho de precio. Te he dejado su enlace en la descripción, desde el que puedes comprobar su precio actual y terminar de echarle un vistazo. También he dejado enlaces para los que no seáis de España. Así que nada, la verdad que es una muy buena incorporación para tu cocina. Espero que te haya gustado el vídeo y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios, que yo te la responderé lo antes posible. También puedes compartirnos tu opinión acerca de la freidora.